La pesadilla de cualquiera que viva en un edificio muy alto. Tiene 23 pisos, mirá lo que es el portero eléctrico para calcular la cantidad de gente que vive acá adentro, ¿no? 8 departamentos por piso, 180 departamentos, con una notable cantidad de gente que vive arriba, en los pisos altos. Bueno, no andan los ascensores. Gente que no sale. A vos te puede costar un montón bajar de un piso 22. Hay gente que directamente no puede bajar de un piso 22. Y hay gente que quizá opte por no hacerlo. Estamos totalmente inhabilitados de poder hacer una vida normal. Estamos en el piso 22. Yo tengo 75 años, por lo tanto no bajo. ¿Cuánto hace que no vas a la vereda? Hace mañana 15 días. ¿No volviste a bajar? No, baja mi marido. Quiero saber qué pasa realmente, porque nadie sabe nada de lo que pasa. Si a uno le echa la culpa al otro, que el administrador de acá, no sé, me parece injusto. ¿Cuántos años tenés vos? 94. ¿85? 85. 85. ¿Y vos sí subís y bajás? Sí. ¿21 piso? Esfuerzo barro, no, tú hay que comer. De los meniscos estoy jorobado. Sí. Y escalón por escalón hago yo. Y cuando subo, bueno, me cuesta más. Y cuando vengo cargado, en el hombro, la bolsa, viste, y sí. O sea, ¿te has pasado días sin ir a la vereda? He pasado días sin ir a la vereda, sí. Y la verdad que te hace muy mal. Ah, mascota. ¿Hasta qué piso vas vos? 21. ¿Y la sacaste a pasear? Sí, a la vuelta le toca. ¿Cuántas veces por día la sacas ahora? Dos veces por día, normalmente. ¿Perro a UPA? Sí, claro. Bueno, en un ratito de año no tengo UPA. Esto es un desastre. Qué locura. ¿Cuánto te lleva a subir y a bajar a UPA? Y a mí, no sé, me lleva 15 minutos porque tengo que, o 20, porque tengo que descansar. No. Mirá cómo estoy. Y lo racionás además, ¿no? No, bajás ahora porque... No, no puedo bajar, subir de golpe. Me muero en el camino, yo estoy cardíaca y asmática. No podemos vivir en una sociedad. Que ni siquiera en nuestras casas podemos tener una vida tranquila. No es bastante con lo que tenemos, con todo lo que sucede en el país.